Ciro Francisco Bello, de 32 años de edad, fue hallado muerto en la comunidad El Mamey, del distrito municipal de Zenobí. En las primeras horas de la mañana el cadáver permanecía en el Instituto de Ciencias Forenses del Hospital San Vicente de Paúl, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Realmente no sé, yo fui a mi casa, me dijeron que estaba tirado para allá, para el vertedero. Supuestamente lo mató entre X y Goliaso, hermano, entre ellos dos fue que mataron a mi hermano. Yo lo que le pido es justicia a las autoridades de este pueblo, que ese caso no se quede impune como muchos que han quedado impunes aquí en este pueblo. Porque mi hermano era pájaro, pero mi hermano tenía mucha gente, quizás más gente que yo, que no soy pájaro. Pero yo lo que le pido a las autoridades es que hagan justicia, que no suelten ese país de criminales. Que mi hermano una vez estuvo preso injustamente, y cuando viene a ver quien tenía que estar preso era ese tipo, con una muerte de un niño que pasó por ahí, una violación. Cuando viene a ver X, fue que lo mató junto con el otro hermano de él, como mataron a mi hermano. Yo le pido a las autoridades que se pongan los pantalones y no suelten este país de asesinos, porque pueden seguir matando gente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Yo le pido a las autoridades que se pongan los pantalones y no suelten este país de asesinos.